1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pablo baja del ascensor en el segundo piso y pide los papeles de los últimos pagos. 8, 9, 10 No hay tinta en la impresora, Pablo. Si podés, compra. 11, 12 Y Pablo sale a comprar la tinta. Pablo trabaja hace un tiempo. 13 Y se lleva muy bien con todos. 14 y 15 La librería está a tres cuadras y hace un poco de frío para caminar. 16, 17 Y en la librería hay cola. 18 Y va a tardar un buen rato en volver al trabajo. 19, 20, 21, 22, 23 Se levanta Dalia. Tarde. Se siente mal y no va a ir a trabajar hoy. 24 Por supuesto, llama para avisar. 25, 26 Le responden que no hay ningún problema. Que se cuide y que se mejore. Que todos mandan saludos. 27, 28, 29 Un beso a todos. 30, 31 Pero Pablo 32, 33 No escucha el saludo de Dalia Y se preocupa mientras espera que lo atiendan. 34, 35, 36 Y pide una cabina para llamarla. 37, pero Dalia está durmiendo. Pobre. Se siente mal y no tiende el teléfono. 38 Qué raro, piensa Pablo. 39 40 En la oficina también se preocupan un poco por Pablo. Que tardamos a ver. 41, 42 Pero no es raro que se haya retrasado un rato. 43, 44, 45, 46 Después de todo, a todos les hubiese gustado estar afuera de la oficina en ese momento. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Boom 18 de julio de 1994 9 y 53 de la mañana Se escucha una explosión Que paralizó a toda la nación La AMIA estalló Esto no fue solo un atentado hacia la comunidad judía Sino hacia todos los argentinos Las 85 víctimas del atentado vivirán tanto como nos recordemos Pero, ¿qué es recordar? Este suceso atentó contra toda la comunidad judía y nuestro país Dejándonos una marca de dolor muy grande Llevándose 85 vidas 85 no es solo un número Son 85 familias y amigos destrozados Son pasiones que fueron arrebatadas Sueños y deseos que no se llegaron a cumplir Son 85 vidas con las que carga la justicia 85 no es solo un número Son 85 historias pausadas Presentes 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 Los invitamos a hacer un minuto de silencio En homenaje a las víctimas del atentado La memoria es el medio para mantener vivo el pasado A las personas que quisimos y no queremos olvidar Quien olvida su historia está condenado a repetirla Recordar es una forma de mantener presente hechos que no pueden ser olvidados No hay que dejar de reclamar justicia Mantengamos viva la memoria Recordemos para que esta historia no se vuelva a repetir ¿Qué es para vos tomar un rol activo? Es cooperar con el otro por un bien común Es transmitir, conocer, aprender y compartir Desde nuestro rol de jóvenes ¿Qué podemos hacer? Yo creo que podríamos incorporar nuevas herramientas Como las redes sociales Asistir a actos O reflexionar sobre nuestro rol activo en la actualidad ¿Por qué crees que la AMIA es tan importante para la comunidad judía? La AMIA ayuda a personas de Argentina A mejorar distintos aspectos de su vida Tiene como objetivo promover el bienestar individual Familiar e institucional De la vida judía en Argentina Con todo esto podemos afirmar que es importante tener un rol activo dentro de la comunidad No podemos evitar lo que pasó No podemos volver al pasado No fue el primer tropezón Hubo muchos y cada uno nos hizo más fuertes Activar es tomar conciencia Accionar y así lograr que no vuelva a pasar Durante toda nuestra historia nos mantuvimos en constante movimiento Y eso generó que los recuerdos sigan en la memoria Hoy nosotros tomamos ese rol Estamos de pie y contaremos lo que hicimos al respecto Cuando sea grande Se lo voy a contar A mi hija Nijín A mis hijos Porque un pueblo sin memoria Está condenado a repetir su historia ¿Por qué es tan importante transmitir lo ocurrido de generación en generación? Porque nosotros somos el futuro, el motor del cambio Los encargados de que la lucha se mantenga en esta nueva generación Es esencial que tomemos conciencia de lo sucedido Y reclamemos justicia para erradicar la impunidad Asistir a los actos, marchas y campañas Reflexionar en los espacios de actividad Hacernos preguntas Son algunas de las formas con las cuales podemos conectarnos de vuelta con el momento Sentirnos más cerca y más presentes para no olvidar Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho, sacaré el alma Una cuchillada de amor Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Te haré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando haya nada de ser por lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites me alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, está en nuestra casa Es cambiarla por cambiar, no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Entonces, para todos nosotros ¿Qué es recordar? ¿Es ser un participante activo en la comunidad? ¿Es tan solo mantener vivo el recuerdo? ¿O es transmitir lo que pasó Leó Arbador De generación en generación? Creemos que la respuesta No es una sola de las tres Sino una construcción de estas complementadas Los que no pueden recordar el pasado Están condenados a repetirlo Les agradecemos a todos por acompañarnos durante el acto Creemos que cada acto, actividad y reflexión Es un capítulo más Que sumamos a una historia de memoria y lucha